Ustedes, muy buenos días. Entonces, empezaremos con la clase del día de hoy, ya. Ya creo que somos sesenta y seis, y ahorita ya son las ocho y diez. Vamos a ver lo que es estudios epidemiológicos, tiempo, espacio y persona, ya. Tenemos, ¿no?, algunos reportajes que están viendo, esto sobre el dengue, ¿no?, en este año, ya. Esto era ya, hasta la octava semana, más o menos, que teníamos ahí. Entonces, lo que vamos a ver es, el día de hoy, lo correspondiente a, lo que se llama, a los tipos de estudios descriptivos, ¿no?, que podemos nosotros diseñar un trabajo de investigación. Y ahí tenemos, ¿no?, los estudios, viendo la realidad, que pueden ser analíticos y descriptivos, ¿no? Los descriptivos, como bien claro, bien, no, es de acuerdo a la realidad, que pueden ser observacionales, prospectivos, retrospectivos, ¿ya? Y vamos a ir desarrollando cada uno de estos en el transcurso de esta reunión. Entonces, los métodos epidemiológicos, como bien claro dice acá, es un conjunto, ¿ya?, conjunto de estrategias o procedimientos que se utiliza, ¿ya?, en epidemiología para desarrollar actividad científica, ¿ya? Y es la aplicación del método científico al epidemiólogo. Porque de una idea, muchas veces de una idea, parte, se parte, y para llegar, pues, al método científico, como lo vamos a ir viendo, ¿ya? Y en qué vamos a utilizar toda esta actividad científica. Porque todo lo que nosotros podemos investigar nos va a servir para el futuro, ¿ya? O sea, si nosotros nos damos cuenta en el COVID, ¿no?, todos los estudios que se ha hecho, ¿no?, de investigación, justamente se dio con que al final, por donde teníamos el contagio era por vía aérea. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando inició la pandemia, no sabíamos qué hacer en ese momento, ¿no? Incluso, ¿se acuerdan ustedes que salían espos radiales, que antes de entrar a su casa o a la casa teníamos que dejar los zapatos, pasarlos por lejía, andar con guantes, ¿no? Todo era un caos, una crisis, ¿no? Y justamente todos los estudios, la actividad científica, nos ayudó, pues, a ver cuál era en sí la vía de transmisión. La vía de transmisión era, después a la actualidad, la vía aérea. Por eso justamente utilizamos la mascarilla, ¿ya? Y también nos ayuda a controlar, pues, el lavado de manos, ¿no? Porque a veces estornudábamos y nos poníamos la mano a la nariz, ¿no? Al esternudo. Y la mano, a veces, nosotros la damos, pues, al amigo, cuando lo encontramos, lo saludamos, ¿no? Y esa mano mismo se lleva a la nariz, a la boca, ¿no? Entonces, son situaciones, esto de la actividad científica nos ayuda, pues, a ver muchas cosas, ¿ya? Por eso dicen, con este método epidemiológico vamos a conocer el estado de la manifestación de nuestra población con respecto a las enfermedades o daños de la salud, ¿ya? Aportando medidas preventivas, como les estoy diciendo algunas de ellas, ¿no? Y de control para erradicar o cortar cadenas epidemiológicas y realizar medidas de control. Acá para, como dicen acá, control para erradicar. Por ejemplo, hay enfermedades que ya tenemos erradicadas ahorita a nivel mundial y a nivel nacional, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, acá tenemos la erradicación, pues, de la poliomielitis. Ya, el último caso fue, pues, en Pichanaki, ¿ya? Sobre el, en un niño, en un hijo, un hijo de una enfermera, todo el día. Ya, entonces, ya se ha erradicado ese, el que se llama esta enfermedad inmunoprevenible, que es la polio, ¿no? Y en proceso de erradicación tenemos el sarampión a la actualidad. El último caso ha sido en Ventanilla en el año 2000. Entonces, por eso les digo, justamente, ya, y eso son, es una medida preventiva, sí, específica, sí, ¿no? Las vacunas, ¿ya? Entonces, miren, los estudios epidemiológicos, ¿ya? El estudio epidemiológico consta de cuatro fases. Nosotros tenemos que ver qué población va a estar en estudio. Por ejemplo, si nosotros vemos la, lo que, en el pequeño ensayo de trabajo de investigación que hemos, que estamos haciendo, en los del, los que estamos en, en prácticas, esa es mi población, mi población que hemos seleccionado a los alumnos de epidemiología del quinto ciclo, ¿no? Entonces, es, hemos seleccionado esa, esa población. ¿Y qué vamos a hacer con esa población? Vamos a recolectar los datos, ¿ya? Vamos a recolectar datos de ellos, ¿ya? Por eso ustedes han visto las variables que nos han, que han, que han mencionado, ¿no? Han mencionado la edad, la procedencia, ¿no? Se han tenido vacunas, no han tenido vacunas, se han tenido enfermedades, se han sido operados, qué grupos sanguíneos. Entonces, estamos recabando todos los datos, ¿no? De ellos. Y, una vez que tengamos ya todos los datos, toda la información, vamos a hacer el análisis, ¿ya? Hacemos el análisis, no nuestros cuadros, vamos a buscar los resultados. Una vez que tengamos los resultados, interpretamos qué cosa es lo que hemos encontrado en esa población seleccionada, ¿ya? A eso se refiere, pues, el estudio epidemiológico. ¿Ya? Bueno, como ven, estas son las fases por las que pasa, pues, todo el estudio epidemiológico que se realiza después de esto como una actividad científica, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hemos visto en este pequeño ejemplo que ustedes están haciendo, y lo han hecho algunos ya, entonces, ese es el estudio epidemiológico, ¿no? Y ustedes, bien claro, han visto, ¿no? Han seleccionado su población, han recabado todos los datos, han analizado y los han interpretado, ¿ya? Entonces, las etapas hay que describir, hay que analizar, ¿no? Y vamos a ver la descripción y la experimentación que muchas veces se llega a esto también, ¿ya? A la experimentación. Ahora acá vamos a ver, desde el punto de vista, el método científico y el epidemiológico, ¿no? En el método científico, que vamos a ver, vamos a contemplar el pensamiento, porque es algo abstracto, que nosotros pensamos y decimos, esto puede ser así, o esto puede ser sano, ¿cierto? ¿No? O sea, pensamos, no lo vemos, ¿ya? Y en el método epidemiológico, sí, vamos a estar observando, ¿ya? Si nosotros, ustedes han visto, ¿no? Ustedes han visto a la población que comienza, a la población que ustedes han escogido, ustedes les han pedido todos los datos correspondientes. Y de ahí, desde ahí, desde ese punto de vista, ustedes pueden trazar una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, cuando, ahorita en el dengue? ¿Qué hipótesis ustedes se podrían trazar después de observar toda la situación que pasa, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, la pandemia ha tenido una influencia en esto del aumento de los casos de dengue. ¿Ya? Entonces, ustedes de ahí, desde ese punto de vista, se trazaron su hipótesis. Ahora, esa hipótesis puede ser nula, ¿no? Con todos los estudios, con toda la información que tienen, van a sacar, van a analizar, o bien la aprueban la hipótesis. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una verificación y, al final, vamos a hacer una práctica. ¿Ya? ¿Para cuáles son los objetivos del método epidemiológico? ¿Ya? Ahí tenemos, es una, es realizar predicciones cuando se analiza la evaluación y tendencia histórica de las enfermedades. Así es. Si nosotros, ¿qué ha pasado nosotros a la actualidad viendo esto del dengue? ¿No? ¿Se ha prohibido predecir? Se predecía. Ya se estaba pensando que estos problemas iban a haber. Igualito en tuberculosis. Yo sé que ahorita, después de la pospandemia, se va a incrementar el número de casos de tuberculosis, como está sucediendo en el caso de dengue. ¿Por qué? Porque se ha dejado de hacer muchas cosas. ¿No? Y ahí dice, se analiza la evaluación y tendencia histórica. ¿Cómo venía el dengue en todos estos años atrás, antes de la pandemia y después pospandemia? Entonces, estamos haciendo una tendencia histórica. ¿Ya? Entonces, para contribuir, como dicen, a la clasificación de la misma. ¿Cuál es el objetivo? El otro objetivo es ampliar y obtener conocimientos sobre enfermedades u otros procesos que afectan la salud. ¿Ya? Así es. Miren todos los objetivos del método epidemiológico, ¿no? Para evaluar programas de salud, atención integral o servicios de salud también. ¿Ya? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la Estrategia Sanitaria Nacional de Tuberculosis? ¿Qué está pasando con la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones? ¿No es cierto? ¿Estamos evaluando? Estamos evaluando. Por ejemplo, ¿por qué ha habido qué se llama el 65% de vacunados en tiempos de pandemia? Estamos evaluando la Estrategia Nacional. ¿Ya? Brindar soluciones oportunas, eficaces e inmediatas a problemas de salud. Sí es. También nos ayuda eso. Ese es el objetivo, ¿no? Al que vamos a apuntar con esto del método epidemiológico. Proveer una guía para la administración y planificación de servicios de salud y la necesidad de atención médica. Así es. Porque nosotros no podemos, pues, poner un establecimiento en cualquier sitio. Hay que ver cuál es el perfil epidemiológico y qué cartera de servicios se le va a brindar a esa población. ¿Ya? Entonces, hay que planificar, como dicen, servicios de salud y la necesidad de atención médica. si es que la que requiere la población, ¿no? Y qué servicios vamos a poner, por eso les decía. Plantear bases para la investigación clínica, terapéutica y preventiva. Describir la historia social de una enfermedad. Como ven, miren, estos son los objetivos del método epidemiológico, importantes, que nos ayudan mucho en la salud. Por eso les digo que realmente medicina es bien amplio. ¿Ya? Por eso ustedes nunca se queden solamente con decir, yo voy a ser cirujano y ahí me quedo. ¿No? Así como cirujano, también tiene que ver, por ejemplo, si hago una operación, hago dos operaciones, tres operaciones, tengo que investigar por qué realmente estoy operando muy seguido, por decir, de un abdomen agudo que puede ser una intuoscepción que se llama intestinal. ¿Qué está pasando? ¿Cuál, cómo es su alimentación? Entonces nos permite hacer un estudio. Ahora, como decía, ¿cuáles son las principales etapas como hemos visto? ¿No? La observación y cuál es la función donde vamos a hacer una descripción completa y detallada. ¿Ya? Y ustedes, por ejemplo, ¿qué han hecho ustedes con la población que han visto el día lunes o el día martes? ¿No? Han visto, pues se han descrito. ¿Ya? La población. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Casos transversales y ecológicos. Y nos trazamos un... Nos podemos ahí, si queremos hacer un trabajo analítico, nos trazamos una hipótesis. ¿Ya? Y la función es comparar y analizar. ¿Qué tipo de estudio va a ser? Casos y controles, cortes y transversales, ¿no? Ya. Acá, por ejemplo, si queremos ver en casos y controles una población sana y una población enferma. ¿No? Les hacemos seguimiento cuál es el fin de cada... En este caso, sí controles. Y en el corte, pues es una población que hacemos seguimiento de un cierto tiempo, ¿no? Cogemos una población, por decir, de mil personas y queremos hacer el seguimiento, pues, de diabetes en estas personas, ¿no? Es una corte. ¿Ya? Y los transversales, pues, los hacemos en un tiempo determinado. ¿Ya? Y la comprobación, pues, donde realmente la función, ¿cuál es? En la comprobación, la verificación, demostración y aplicación de lo que estamos encontrando, ¿no? Y cuáles son los estudios, el ensayo, ensayo, experimentales, casi experimentales. Entonces, acá tenemos, como ven, una diferencia entre casos clínicos y en los clínicos, y epidemiológicos, ¿no? Ahí tenemos las etapas de estudio y en el clínico y en el epidemiológico. ¿Qué hacemos? ¿No? En el clínico, generalmente, es a una persona, al individuo, a una sola persona. Mientras en el epidemiológico es una población enferma, una población, ya, una población grande. Tres, cuatro, cinco, seis, diez personas, treinta personas. ¿Por qué se enfermaron? Mientras en el individuo, solamente vamos a analizar a una sola persona. Como dicen acá, método clínico. ¿Ya? ¿Y cuáles son los antecedentes? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una historia clínica, solamente vamos a preguntar a solo el individuo, ¿no? Vamos a, sus datos personales, sus antecedentes familiares, la historia natural de la enfermedad actual, ¿no? Desde cuándo se enfermó, ¿no? ¿Qué es lo que apareció primero? ¿Cómo fue desarrollándose la enfermedad? ¿No? Nos cuenta la persona. Mientras en el epidemiológico, ahí vamos a ver la historia de toda una población. Vamos a ver si sufren de diarrea, hay que ver si tienen agua potable, que hay un recojo de basuras, ¿no? Entonces, a eso se refiere el método epidemiológico, se diferencia del clínico. Ahora, ¿qué exámenes vamos a pedir? El examen general físico, ¿ya? En el clínico general físico, ¿no? Vamos a, por ejemplo, si vamos a ver, es una persona que sufre de diarrea, veremos los ojos, cómo están los ojos, si están secos, si hay hipotonía, o no, vamos de la boca, le hacemos abrir la boca, si está en la lengua seca, si están contaminadas, ¿no? Y qué servicios tienen. Y qué servicios tienen.